Será que a tu amor lo han matado a los días Será que hayas tenido un sabor a rutina O la seguridad de que yo te amo Te ha hecho olvidar los detalles que me enamoraron Será que a tu amor lo han matado a los días Será que hayas tenido un sabor a rutina O la seguridad de que yo te amo Te ha hecho olvidar los detalles que me enamoraron Será que no te llenan ya mis palabras Será que no soy lo que tú esperabas Quisiera me dijeras corazón en vano ¿Cuál es la razón para que ahora todo haya cambiado? Que siempre estamos peleando, siempre peleando Sin dejar de un momento para un día Peleando, siempre peleando Y desde hace tiempo triste he notado Solamente miras mis defectos Y te sigas este amor que aún no tiene a tu lado Peleando, siempre peleando Peleando, siempre peleando Será que no te llenan ya mis palabras Será que no soy lo que tú esperabas Quisiera me dijeras corazón en vano ¿Cuál es la razón para que ahora todo haya cambiado? Que siempre estamos peleando, siempre peleando Sin dejar de un momento para un día Peleando, siempre peleando Y desde hace tiempo triste he notado Solamente miras mis defectos Y te sigas este amor que aún no tiene a tu lado Que siempre estamos peleando, siempre peleando Peleando, siempre peleando Peleando, siempre peleando Peleando, siempre peleando Sin dejar de un momento para un día Peleando, siempre peleando Y desde hace tiempo triste he notado Y desde hace tiempo triste he notado Solamente miras mis defectos Y te sigas este amor que aún no tiene a tu lado Si te sigas este amor que aún no tiene a tu lado Gracias por ver el video